Muchísimas gracias por mantener esta continuidad de convocatoria del teatro aquí en Villahuidobro porque ustedes permiten también que la llama del teatro esté siempre viva aquí en Villahuidobro hace unos cuantos años, ¿no? Yo quiero agradecerles profundamente a este elenco que ha estado trabajando durante varios años y en el caso de esta noche tenemos el debut de cuatro compañeros, en el caso de Bachi el caso de David también, un joven Gustavo también, que nos acompañe y Marcos Es realmente una satisfacción, para mí es una alegría que año tras año siempre se van incorporando gente que quiere pispiar un poco, que quiere descubrir lo que es la actividad teatral, ¿no? Así que realmente eso es parte de mi felicidad, año que termina, año que se incorpora gente, que se acerca gente al teatro Quiero agradecerles también mucho a dos o tres personas que han colaborado también para este trabajo el caso de Mirta, el caso de Michelle, si no me olvido, el caso de Jorge, también que nos ha ayudado con el sonido Así que bueno, muchísimas gracias también a las autoridades de esta localidad que han permitido que este año el grupo pase a ser nuevamente un grupo municipal, un taller municipal de teatro así que como aporte, como apoyo para promover la cultura y para promover el desarrollo de esta actividad teatral Así que muchísimas gracias a las autoridades y a ustedes y bueno, si les ha gustado, por ahí Así que bueno, a pesar de las incomodidades que ustedes sabrán disculpar por el lugar tan chico pero bueno, había mucha gente que realmente tenía ganas de disfrutar y de compartir este trabajo Así que muchísimas gracias y hasta pronto ¡Gracias!